Llegó el día, esta noche, esta misma noche Repárense mujeres que viene su varón Esta noche Viene el varón de la bachata Para el tronco carwash de Mao Saca la tuya pesadilla porque si no Otra te la saca Quiero que tú seas mí Esta noche Ya tú sabes dónde es el meneo En el tronco carwash de Mao Viene, 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 viene El varón de la bachata Y lo bueno es las damas entran gratis En el tronco carwash